Previo a su presentación en el Corona Sunsets 2017 en Tulum, Quintana Roo, el DJ holandés Don Diablo habló sobre su incursión en el mundo de las tornamesas. Estaba grabando películas, videos de música, y necesitaba música para una escena que no podía encontrar, así que empecé a hacerla yo mismo, y no sé, hice este disco que trabaja muy bien en los clubes, y nunca he sido mi sueño, y siempre he estado buscando algo más, y ahora que estoy en esto veo el efecto que tiene en la gente, ahora estoy completamente comprometido, muy emocionado, y estoy en el camino para la kill, para llevar las cosas a la siguiente nivel. Aclamado por cientos de fanáticos del género House, Don Diablo debe su éxito a su ardua dedicación a la música electrónica desde su adolescencia, contando actualmente ya con un sello discográfico propio titulado Hexagon. Crear su propio sonido, no es solo para ser un DJ, nadie puede hacer un botón de play, es realmente es sobre crear una identidad musicalmente, pero también, cuando se trata de tus videos de música, tus artes, tus redes sociales, tienes que mostrarles algo que viene un poco más profundo, y no solo un botón de presión, y alguien que es irreplaceable, creo. Tienes que ser único en lo que haces, y tienes que trabajar muy duro todos los días. Finalmente, el DJ número 15 del mundo dijo no tener ninguna presión por destacar entre otros DJs, además de sentirse agradecido con el público mexicano por la aceptación de su estilo. Con información de Armando Pérez e imágenes de Erick Gómez. Enviados, Notimex.